¿Qué tal queridos miembros de Comunidad Gold? Le doy la bienvenida al segundo de los cuatro vídeos que he preparado para este mes de julio. En esta ocasión vamos a estar hablando de las posiciones en corto y también cómo se utilizan como cobertura para poder proteger los beneficios dentro de un portafolio. Este es un tema muy interesante que incluso me apasiona mucho porque tengo algunos años de experiencia tanto aplicando esto sobre índices como también sobre divisas. Por lo tanto verán que es una materia y algo que los va a acompañar para el resto de su vida inversora. Es algo que jamás se puede dejar de lado y que es un conocimiento extra que no muchas personas tienen y que lo pueden aplicar a su favor. Por lo tanto estaremos viendo digamos lo más básico pero a la vez fundamental para entender este mundo y de paso haremos algunas operaciones en vivo por así decirlo para que veamos cómo funcionan las distintas plataformas. Así que hagamos un pequeño repaso de que el tema anterior que tuvimos fue el de especular o invertir. ¿En cuál de las dos posturas nos encontramos? Y lo bonito de este segundo tema es que las operaciones en corto y de cobertura sirven tanto para especuladores como para inversores. No importa cuál de las dos ideologías tenga usted en algún momento de su vida inversora probablemente le toque cubrir sus posiciones o posicionarse en corto si usted quisiera especular. Así que veamos una diapositiva contexto para ver de qué trata. Un short, un corto. Para hablar de cortos también necesitamos hablar de largos y es que en el mundo de las inversiones existe algo llamado long. Gente que dice yo estoy posicionado en long o sea en largo. Esto significa personas que han comprado una acción, una materia prima, una divisa con la expectativa de que suba de precio. Por eso ellos están largos. Ustedes verán que cuando hablen de esto en los mercados todo es verde, son toros y toda esta cuestión. Nosotros somos long, estamos largos. Pero también existe en el mundo los cortos. Yo puedo ponerme en short, en un corto. Esto es posicionarme en contra del mercado. Es una operación en la que yo digo bueno Bitcoin está a 60 mil dólares. Creo que ya está sobrecomprado y va a caer de precio. Entonces yo puedo abrir un corto sea a través de contratos de futuro, contratos por diferencia y Bitcoin empieza a bajar de 60 mil dólares y digamos que baja hasta 50 mil y en la medida que va bajando de precio yo gano dinero porque yo estoy posicionado en contra del mercado. Un gran ejemplo para esto sería la película David Short de Michael Burry que como ustedes saben fue uno de los hombres que tuvo esta previsión del colapso del mercado hipotecario en los Estados Unidos en el año 2008. Fue uno de los hombres que analizando la información dijo esto es una burbuja, esto se va a caer de precio y empezó a abrir operaciones en corto con las distintas instituciones. Por supuesto que de una manera muy diferente como nosotros la veremos. Hoy nosotros podemos abrir posiciones en corto desde una plataforma pero Michael Burry no se puso en una plataforma a hacer operaciones en corto sino que iba a las instituciones, a Goldman Sachs, a JP Morgan, a todos esos bancos y le decía quiero posicionarme en contra del mercado. Firmaban un contrato en el cual le pagarían dinero a Michael Burry si el mercado iba cayendo de precio. Entonces este por eso se le conoce como David Short porque fue el gran corto. Se hizo multimillonario con ese movimiento especulativo sobre el mercado. Otros grandes inversores como George Soros igualmente son especuladores con su fondo de cobertura y tiene a posicionarse en corto en distintos sectores del mercado de divisas de materias primas entre otros. Entonces como le digo es un mundo muy apasionante pero que también requiere de mucho estudio, cuidado y no sólo desde el punto de vista de la especulación sino también ya veremos su implementación como un mecanismo de cobertura. ¿Y cómo lo hago? Bueno esto lo puedo hacer a través de una plataforma que me brinde las opciones de poder operar con futuros o de contratos por diferencia para exponerme a muchos más mercados como materias primas, como energías, como divisas, como acciones y que haya una enorme amplitud de forma que yo no me pueda quejar. Es que esta es la belleza de los mercados que permite que las personas se beneficien tanto cuando el mercado está al alza como a la baja. Es decir, aquí no hay excusa, uno no puede decir hombre esta temporada está muy mala y no puedo hacer nada en los mercados. Siempre hay algo que hacer en los mercados. Así que pongamos un ejemplo para que esto pueda quedar más claro. Supongamos que usted ha invertido mil dólares en Bitcoin y estos mil dólares los invirtió cuando Bitcoin tenía un precio promedio de uno veinte mil. Resulta que con el paso de los días, de los meses, Bitcoin sube de precio hasta treinta mil dólares. Se ha revalorizado entonces un cincuenta por ciento y en efecto ya su inversión inicial se ha convertido en mil quinientos dólares. Usted ya está ganando quinientos dólares. Entonces digamos que llegado a este punto usted hace su análisis y dice bueno yo veo que Bitcoin con esta gran subida de un cincuenta por ciento ya como que está muy débil y va a caer pero yo no quiero vender mi Bitcoin pero a la vez me gustaría conservar esos quinientos dólares de ganancia que llevo. ¿Qué puedo hacer en ese escenario? Porque mi análisis dice que si bien es cierto cuando Bitcoin llegue a treinta mil empieza a bajar pero después de esa bajada vuelve a subir y se va directo a los cuarenta. ¿Qué hago? ¿Espero o mejor me cubro? Digamos que usted toma la decisión de cubrirse y por eso va a abrir una posición en corto porque usted no quiere correr el riesgo de que Bitcoin supongamos caiga hasta quince mil dólares y en lugar de ustedes haber estado ganando quinientos ahora más bien ya entró en pérdidas sino que usted quiere asegurar esos quinientos dólares mientras pasa la bajada de Bitcoin. Entonces usted toma la decisión de operar en corto. Así que va a alguna plataforma que le permita abrir un contrato de futuros o un contrato por diferencia y usted pretende abrir ese contrato en corto. Usted hará un movimiento en corto como Michael Burry por un valor de mil quinientos dólares que es lo que vale su posición actualmente en el mercado. Lo ideal es que cuando nos vamos a cubrir sea una relación uno a uno. Usted puede abrir un futuro por ejemplo valorado en mil dólares o un futuro valorado en dos mil dólares o en el precio que quiera pero los riesgos que asume son mucho mayores y ya veremos por qué. Y bueno resulta que usted abre este contrato y lo abre en corto. Así que usted vende Bitcoin en treinta mil dólares en ese momento con ese contrato de futuros o con ese CFD. Se pueden dar dos escenarios a partir de ese momento. El escenario A es que su Bitcoin siga subiendo de precio y que llegue a un valor de unos dos mil dólares. Es decir que su posición que valía mil quinientos ahora vale dos mil. O sea que siguió ganando dinero. Su análisis no fue correcto. No iba a retroceder en treinta mil dólares sino que Bitcoin continuó subiendo. Pero ¿qué pasa? Que como usted estaba posicionado en contra del mercado, ese contrato por diferencia que usted abrió o ese contrato de futuro en corto ahora está en una pérdida de quinientos dólares. Significa que si a usted se le ocurriera cerrar su contrato de futuros, usted perdería entonces quinientos dólares por haberse posicionado en contra del mercado. Usted decía que Bitcoin iba a bajar de treinta mil, no bajó, siguió subiendo y por lo tanto usted entró en esta pérdida. Pero a la vez usted ahora ya está ganando otros quinientos dólares en su posición original. De forma que si a estos dos mil dólares, que ya vale su posición, le resta los quinientos de pérdida, usted siempre queda en los mismos mil quinientos dólares. Acabamos de hacer un movimiento de cobertura. Cubrimos nuestro beneficio, estamos a salvo, están nuestros quinientos dólares y tomamos el costo de oportunidad. Yo pude haberme quedado de brazos cruzados y decir bueno no hago nada, mejor holdeo y Bitcoin se va a dos mil. Pues bien por mí estoy ganando quinientos dólares más. Pero también pudo ocurrir el riesgo de que Bitcoin realmente bajara de precio y que incluso volviera a bajar a veinte mil y yo ya tuviera cero de beneficio. Por lo tanto, este es uno de los escenarios que se puede dar. Podemos tener el escenario B, que aquí es donde nuestra cobertura nos empieza a salvar. En este caso, supongamos que su Bitcoin ahora vale mil dólares. Significa que su posición, mejor dicho, ahora vale mil dólares. Usted estaba ganando quinientos porque valía mil quinientos su posición, pero Bitcoin ha vuelto a valer veinte mil dólares y por lo tanto su posición en Bitcoin vuelve a valer mil dólares. Usted ha perdido los quinientos dólares que tenía en ese caso. Pero ¿qué pasa? Que su CFD o su contrato de futuros en contra del mercado ha empezado a ganar dinero porque Bitcoin cayó de treinta mil hasta veinte mil. O sea que este contrato le está generando quinientos dólares de beneficio. Si usted toma la decisión de cerrar su posición en corto, usted gana quinientos dólares, los cuales se lo suman a los mil que vale su posición de Bitcoin y usted vuelve a tener mil quinientos dólares como balance. Esta, el escenario B, digamos que es uno de los escenarios más satisfactorios que pueden existir para el inversionista, porque aquí se ve desde dos puntos de vista. Número uno, que usted ha protegido su beneficio en Bitcoin, ok, ha podido mantener esos mil quinientos dólares aun cuando Bitcoin retornó a su precio inicial de veinte mil. Esto le da a usted la oportunidad de acumular más Bitcoin en veinte mil dólares e incluso de preservar una cantidad de liquidez mayor para hacer más recompras. E incluso si usted deja abierto su corto y el precio de Bitcoin sigue cayendo, su posición original de mil dólares a lo mejor baje a quinientos dólares por decir algo, pero su contrato por diferencia valdría mil dólares. De esta forma usted se cubriría. Como le digo, esto funciona porque tenemos una relación uno a uno con nuestra posición. Pero ¿qué hubiera ocurrido si yo abría un contrato, digamos, por valor de unos mil dólares? En este caso, si mis acciones o mis posiciones en Bitcoin caían un cuarenta por ciento, por decirle algo, entonces ese cuarenta por ciento del valor de mil quinientos que yo tengo en mi posición es un valor más importante. O sea, o mejor pongámoslo en el cincuenta por ciento para no para no perdernos. Imaginémonos que mis posiciones caen un cincuenta por ciento. El cincuenta por ciento de mil quinientos son setecientos cincuenta dólares. Significa que en mi portafolio mi inversión se habría desvalorizado hasta setecientos cincuenta dólares. Pero si yo tenía una operación en corto abierta, en este caso por unos mil dólares, significa que el cincuenta por ciento de mil dólares son quinientos dólares. O sea que no habrían bajado en la misma proporción. En mi posición original yo habría perdido setecientos cincuenta, pero en el corto estaría ganando quinientos, de forma que yo tendría una pérdida de unos doscientos cincuenta dólares ahí. Son riesgos que puedo ir asumiendo porque también sucede al contrario. ¿Qué tal si mi posición no baja un cincuenta por ciento, sino que más bien sube un cincuenta por ciento? Si mi contrato por diferencia no es tan caro, significa que siempre voy a perder dinero en mi contrato por diferencia, pero al final estaré ganando más dinero en mi posición original debido a que no estoy respetando una relación uno a uno con mi posición. Pero esto, como digo, ya depende de la persona y de cómo quiera especular sobre estos activos. Entonces, este sería el ejemplo y esta sería la forma de funcionar. ¿Cómo, dónde, a qué horas podemos llegar a ver esta situación? Pues bien, lo primero y lo más típico que nosotros conocemos son los contratos por diferencia, mejor dicho, los contratos de futuros que existen en vainas. Ustedes saben, nos venimos a la cuenta de futuros y aquí les permite poder operar en el mercado con apalancamiento. Esta es otra de las grandes ventajas, pero cada vez se puede convertir en un enemigo para las personas que no administran el apalancamiento correctamente. Les voy a dejar un video en la esquina superior derecha donde ya hablé a detalle de qué es esto del margen aislado, cuántas X hay, cuánto es la comisión que se cobra, entre otras cosas. Ok, ahí está todo detallado. Lo que yo aquí quiero expresar es el conocimiento del mercado. Vea esto. Aquí estamos en un contrato de Bitcoin perpetuo. Esto significa que es un contrato que no vence, que está perpetuo para toda la vida. Hay contratos de futuros que vencen, que tienen una fecha de entrega. Por ejemplo, fecha de entrega el primero de noviembre del año 2022. Significa que ese primero de noviembre del 2022 mi posición se cierra independientemente del precio que tenga. Pero un contrato perpetuo yo lo puedo dejar abierto toda la vida si quiero y bueno, hasta que se me dé la gana o hasta que mi margen aguante se va a terminar cerrando. Así que aquí nosotros podemos aplicar una estrategia sobre Bitcoin. Vea el precio de Bitcoin ahorita está en 20 mil 800 dólares. Imagínese que usted haya comprado Bitcoin y ahorita está ganando 200 dólares y usted sabe que ya estamos en esta semana. Espero que ya haya visto el video que subí más temprano. Sabe que el miércoles hay presentación de datos de inflación, que puede haber mucho riesgo. Entonces usted dice, a ver, yo me quiero cubrir porque a lo mejor Bitcoin sigue bajando más de precio y no quiero perder esos 200 dólares que ya estoy ganando en mi cuenta Spot. Entonces usted se puede venir aquí y abrir un contrato en corto. Se viene, escoge el tipo de cuenta que quiere o de posición, de posicionamiento, si es cruzado o aislado. Cruzado significa que va a tomar en cuenta todos los fondos que usted tenga en su cuenta de futuros y aislado significa que sólo va a tomar en cuenta el dinero que invierta en la posición que va a abrir. Esto, como le dije, ya lo expliqué mejor en ese otro video. El grado de apalancamiento. Esta es una de las ventajas que nosotros llegamos a tener también al operar con los futuros, porque fíjese usted que si nosotros habríamos querido abrir esta posición de 1500 dólares, no significa que yo tengo que poner otros 1500 dólares. Puedo optar por un futuro apalancado donde yo ponga 150 dólares reales apalancados por 10 veces. Eso me da un poder de compra de 1500 dólares en los mercados. Así que puedo abrir una posición tan grande como la original, pero solamente invirtiendo 100 dólares. Pero claro, este grado de apalancamiento ya es excesivo. Necesito mantener un equilibrio en este aspecto. Si le gustaría algún video sobre los apalancamientos más saludables, de cuál sería la exposición correcta, me lo dejan saber. Tener 100 dólares con un apalancamiento de 10 es algo dramáticamente arriesgado. Lo ideal sería tener unos 500 dólares con un apalancamiento de tres veces para igualar esta posición de 1500 o tener 750 dólares con un apalancamiento de una o dos veces más o menos. Eso serían como los ratios más adecuados, pero exponerse solo con 100 dólares para poder abrir una posición de 1500. Hombre, eso es un apalancamiento súper arriesgado. Entonces yo aquí puedo asumir mi grado de apalancamiento. Digamos, como me gestiono bien, no necesito un apalancamiento más arriba que dos veces. Así que yo decido qué tan grande quiero que sea mi posición. Digamos que quiero una posición de 10 USDT a precio de mercado y le doy clic donde dice vender o short. Ustedes aquí lo pueden ver, ¿no? Me dice que la cantidad mínima es de 20. Ah, bueno, 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 chicos. Aquí para que podamos hacer el ejemplo y que lo vean en acción voy a transferir algo de fondos. Muy bien, entonces ya los tenemos otra vez. Así que les platicaba, ¿no? Un apalancamiento de dos veces y voy a abrir una posición de 20 dólares en corto en este caso. Bueno, es de 21, Dios mío. A ver, a ver, a ver, que no termine de leer acá. Le damos clic donde dice vender short y fíjese usted que ya la orden está enviada. En este momento yo ya estoy posicionado en el mercado y estoy posicionado para poder cubrirme. En el ejemplo que yo le ponía es que si yo ya estoy ganando 200 dólares en Bitcoin, por ejemplo, ¿verdad? Por decir un número X y yo quisiera proteger ese beneficio porque entiendo que viene una semana volátil, yo me posiciono en corto en el mercado como lo acabo de hacer. Yo ajusto mi grado de apalancamiento según el tamaño de mi posición, cuánto de margen me va a tomar y todo esto. Si notan de los 20 dólares que tengo, mi margen es de 10 con 46. Me da mi precio de liquidación y todo. Significa que si Bitcoin en realidad más bien hace un movimiento contrario y se va hasta 31 mil dólares de valor, me va a sacar del mercado, va a cerrar mi posición de forma automática. Pero yo aquí tengo mucho margen. O sea, Bitcoin tendría que subir 11 mil dólares para que yo salga del mercado y pierda mi posición. Esto gracias a que he tomado un apalancamiento muy bajo y saludable, como les sugería anteriormente. Y de esta forma me puedo cubrir en el mercado con el menor riesgo posible. Sin embargo, si yo metía mi 10 dólares a un apalancamiento de 50 veces, a lo mejor mi precio de liquidación era de 21 mil dólares, solo un margen de 100 dólares en Bitcoin. Así que me iba a sacar rápidamente del mercado. Pero bien, de esta forma es como una como un inversor gana tranquilidad donde no le preocupa si el mercado baja, si el mercado sube, si él va a largo plazo, porque va operando con estas posiciones de cobertura. Usted puede ver que todavía me quedan 10 dólares con 74 por acá y ya está mi posición de cobertura. Que si empieza a bajar Bitcoin y baja más, mucho más de precio. Digamos, tenemos una semana volátil donde yo configure, digamos, una toma de posición o una toma de beneficios. Pongamos en 19 mil 500 dólares. Entonces a mí esto me va a brindar un beneficio de un dólar con 40. Entonces al final me ayuda a cubrirme. Esto, como le digo, es un ejemplo y usted lo tiene que adaptar al tamaño de la posición que usted tenga. ¿Qué más podemos ver? Si no fuera en el mercado de futuros de criptomonedas, sino que yo quiero especular en algún otro mercado. Digamos que he escuchado la noticia de que a lo mejor a una materia prima no le va muy bien, de que va a existir una escasez o demasiada demanda y esto puede llegar a caer de precio. Pues yo puedo basarme en plataformas como MetaTrader para poder hacer este tipo de especulación. Les dejo un video en la esquina superior derecha sugiriéndoles un sitio de intercambio llamado EasyMarkets, que me parece uno de los más adecuados. Es el que estoy utilizando aquí en esta cuenta de prueba, por ejemplo. Les puede gustar. Pueden utilizar el enlace de referidos igualmente para que obtengamos beneficios. Abren su cuenta y fíjense también en el tutorial que hago sobre apalancamiento, margin, call y todo esto. Todo lo tienen en las tarjetitas del video. Todo lo que van a necesitar está ahí porque aquí ustedes pueden modificar su grado de apalancamiento y cómo quieren operar en el mercado. Para darnos una idea, esta herramienta nos permite poder especular sobre divisas. Es decir, yo puedo estar operando sobre libras esterlinas, sobre francos suizos con dólares, sobre euro dólar, sobre dólar con yen japonés, sobre dólar australiano con dólar estadounidense, dólar estadounidense con dólar canadiense. Estos se conocen como los pares mayores. Son las divisas más negociadas en el mundo. Pero también puedo operar los famosos pares menores. Aquí estamos hablando del dólar australiano con dólar canadiense, dólar de Australia con francos suizos, francos suizos con yenes japoneses. Estaríamos hablando de dólar de Nueva Zelanda con dólar canadiense. Ojo aquí porque el dólar de Nueva Zelanda sube los tipos de interés, o mejor dicho, el Banco de Nueva Zelanda sube los tipos de interés para esta semana. Dólar de Nueva Zelanda con franco suizo, con yen japonés, libras de arlina con dólar australiano. O sea, tienen una enorme variedad y también tienen los pares exóticos. En los exóticos ustedes pueden operar el peso mexicano con el dólar. Pueden operar rublos con Estados Unidos. Pueden operar el dólar con el RAN sudafricano, por mencionar alguna moneda. Dólar con la corona sueca, entre otros. Es decir, tienen una amplitud de mercados muy grandes. Estas operaciones, usted recuerde que es adecuado utilizarlas desde una perspectiva de cobertura de mercado. Si yo me quiero proteger para algo, pero la gente igual las puede utilizar para especular y ganar dinero sobre ellas. Pero estos son movimientos de muy alto riesgo y yo le digo vaya con mucho cuidado si su único propósito será el de especular. Lo puede implementar, no hay ningún problema, pero siempre con mucho cuidado. Aparte del tema de las divisas, eso nos permite exponernos en las energías. Puedo exponerme, por ejemplo, en el Brent, que es el petróleo de referencia que hay en el mundo, el precio del barril del petróleo, que como usted sabe, como vio en el video de más temprano de la agenda económica, habrá presentación de previsiones en el corto plazo de la energía. Entonces es posible que eso impacte en el precio de Brent, que es el que se toma como diferencia. Puede operar sobre el gas natural o también sobre el XTI, que ya es el crudo relacionado a los Estados Unidos. O sea, aquí usted tiene para escoger. A la vez puede operar sobre futuros. En este caso, los futuros, esta es una mezcla de CFD con futuro, contrato por diferencia con futuro. Significa que estos sí tienen una fecha de vencimiento. Por ejemplo, este está el 22 de agosto y este está el 22 de septiembre. Usted puede operar sobre ellos y le van a cobrar un swap de negociación. Perdón, en estos no cobran ningún swap de negociación. Por lo tanto, tiene tarifa cero. Sin embargo, en los contratos de futuro de Binance y también en estos CFDs, usted va a notar que le cargan un swap cada 24 horas y cada fin de semana. Esto es como una tasa de renegociación que le cobran por mantener abiertas las posiciones, porque recuerde que usted aquí está posicionado en contra del mercado y de paso está especulando con apalancamiento. Significa que a usted le están prestando dinero para que abra posiciones más grandes del dinero que realmente tiene. Y en la medida que tenga más apalancamiento, pues puede que esas tarifas también le vayan cambiando. Son tarifas que pueden ir desde un centavo a la semana. Vea usted aquí, yo tengo una posición abierta sobre triple Q, Nasdaq. En este caso me están cobrando un swap de un centavo por una semana que lleva esta posición abierta. Es una posición de prueba muy simple, donde solo me ha exigido un dólar con 42 centavos y ya voy ganando un dólar con 20 centavos. Entonces son operaciones que funcionan de esta manera y que le permiten a usted estar posicionado, como le digo, en distintos mercados. Puede posicionarse en contra de metales o también largos, ok? Aquí estamos hablando en cortos, pero esto no implica que usted solo puede vender, no solo apretar el botón de sold, de venta. También puede comprar y posicionarse en largo si usted cree que algo va a subir. Aquí, por ejemplo, con los metales podemos especular sobre la plata, sobre el oro con el euro, plata con dólar, sobre el oro con el dólar, sobre el palladium con el dólar, también el platino con el euro, plata con el euro, dólar con, digamos, con el dólar australiano y así sucesivamente según el tipo de análisis y mercado que usted lleve en cuenta. Y por supuesto, hay materias, hay materia prima. Por ejemplo, podemos hablar del maíz, del azúcar, de la harina, de los frijoles, del jugo de naranja, de la cocoa, del café, del algodón. O sea, son contratos de futuro donde usted dice aquí yo tengo para escoger lo que me guste. También se pueden posicionar en contra sobre algunos índices económicos. Ustedes deciden si estos índices pueden ser el índice, el 225 index de Japón, el 40 index de Francia, en todo caso, el 100 index también de UK. Puede ser el Dow Jones de los Estados Unidos, puede ser el SP500, puede ser el USTech que equivale al Nasdaq o también en otros índices menores de Italia, de Suiza, de Suecia, de donde ustedes quieran. Hay posicionamiento apalancado también para criptomonedas dentro de esta misma plataforma con monedas como Ethereum, Litecoin, Bitcoin, XRP, Dash, EOS, Polkadot, entre otras, y se van sumando poquito a poco más plataformas. Índices como el de XY, que ustedes saben que es el valor del dólar, que lo pasamos viendo también en el canal en la mañana. Si ustedes creen que el valor del dólar va a caer en algún momento, pues hombres se posicionan en contra de este índice y también empiezan a ganar dinero o también en contra del VIX, que es el índice del miedo de volatilidad. Y van a poder encontrar después algunas acciones del Nasdaq, algunos ETFs como el triple Q, que les platicaba, en el cual estoy especulando. Y también en el NICE, mucha variedad de acciones. Y por último, algunos bonos también. Bonos del tesoro a 5 años, 30 años, 20 años. Me parece sinceramente una plataforma muy amplia, pero como digo, hay que tomar estos productos con mucha precaución porque son de un riesgo bastante más grande a lo mejor de lo que se opera en Binance. Hay otra complejidad para entender varias cosas, pero por esa razón les dejo los videos en la esquina superior derecha. Van a tener el video de esta plataforma de IC Markets, cómo se abre la cuenta, cómo funciona MetaTrader, cómo aprender a utilizarlo al completo, al 100%, tutorial full para ir agregando, abrir operaciones, cerrarlas. Cómo funciona el tema del apalancamiento en plataforma de este tipo, cómo funciona el apalancamiento y el tipo de operaciones en la plataforma de futuros de Binance y todo lo que ustedes necesitan saber en esta materia. Así que bueno, este ha sido el tema de futuros. Esta es la forma en la cual nosotros nos exponemos a distintos mercados globales. Ustedes toman la decisión de qué es lo que quieren hacer. Si quieren nada más estar comprando activos con poco dinero y con un alto apalancamiento para poder sacar una ganancia rápida del mercado o si prefieren utilizar el CFD y los contratos de futuro en el sentido de la cobertura que como dije desde el inicio del video es mi forma preferida de verlo. Protegemos nuestro capital de esa manera por una temporalidad que sea volátil y después en el futuro nosotros podemos ir tomando otras decisiones o liquidar nuestro contrato apalancado o simplemente dejarlo ahí hasta que cambie la tendencia y vernos con más beneficios. Se pueden hacer múltiples cosas. Así que espero que les haya sido de mucha utilidad. Cualquier duda, por supuesto, me la escriben por el grupo de Telegram y en caso de que haya estado aquí en el chat en directo, yo me encargo de verla más adelante. Un abrazo y que todo vaya muy bien. Chau.